lo vamos a ir a hacer y mil para hacer la desayuna voy a hacer el declive yo les voy a enseñar lo que es los cielos estoy haciendo mi baño aquí por hacerte un baño más o menos 10 mil dólares el material sale muy caro el material les voy a decir como cuánto se gasta en un baño en hawai soy que vamos a ir a desayunar y yo sigo enamorada del tesla miren si se acuerdan de esta tienda o que esto vende bien rica la comida si me alivio me queda pochita to por eso no me pinto porque siempre estaba limpiandome mucha flema oh si ya voy a entrar vamos yo voy a entrar baby tú ya te aliviaste ya te sientes mejor miren mi lugar favorito de aquí de mililán y mauca aquí venemos mucho comer tienen ensaladas tienen comida para llevar miren mira baby comida para llevar que es esto ensalada tienen ensaladas salmón miren qué rico salmón baby aquí pueden venir y llevar su comida y vamos a comer mitad y mitad baby venden también para llevar y las cocines en casita y este café salmón y a mí eso rico y este viene siendo excepto pochoy salad les enseño lo rico que está tú ves hay uno aquí en este lugar es muy famoso hay otro en Ololo miren se llama poco stop está mililán y mauca en el centro comercial que está ay hola ya casi me da la cabeza esta puerta está el banco de la navy allá es de los militares está el star book aquí en la esquina que es donde me encanta venir aquí cuando voy a tener una meeting con una entrevista con gente que me anda ayudando en las dos casas remodelándolas siempre estoy ocupada estoy remodelando otra casa en finis estoy remodelando otra casa aquí en Hawái ya no me quedo todo seca ya casi primeramente Dios de tanto ir al mar yo pienso que me puse peor se me junto mucho el trabajo este mes pero ya gracias a Dios la casa de finis está quedando ya nomás me hace falta hacer el cemento en la parte de la lavadora donde me lo iba a hacer pero se quejaba mucho que se metía el agua entonces contraté una especialista en nivel de casas y me dijo que la solución era poner cemento alto para que el agua topara y no entrara y poner la lavadora más arriba entonces andamos trabajando duro 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 yo trabajo desde acá mentalmente y por videollamadas con mi gente mexicana un saludo a Fernando Fernando es un hombre wow hermoso en el aspecto de que trabaja bien bonito y miren tristemente yo conocí a un cubano que también me ayudaba y él me presentó a Fernando porque Fernando le da trabajo al cubano entonces él empezó a hablar tan feo de ese señor de mi gente mexicana yo no me dejé yo no creí yo dije no como puede ser que este Fernando le dé tanto trabajo al cubano y el cubano esté echándole tierra conmigo hablando mal de Fernando entonces yo lo empecé a conocer a conocer un hombre un joven super super trabajador de Michoacán México miren si yo me haya dejado creer oh están hablando mal de Fernando que esto que lo otro no le doy trabajo yo no nunca me dejo creer de la gente la gente puede hablar basura y yo nunca les voy a creer a mí me gusta conocer de mi corazón a las personas y yo yo decir la decisión entonces miren tristemente aquí en la isla Oahu me han difamado en aquellos años ocho años me difamaron tan feo gente que no me conoce gente que no más habla basura porque les encanta hablar de la gente y me quemaron muy feo pero miren que que hice me alejé y sigo trabajando y sigo viva sigo creyendo en la gente y sigo luchando por mis sueños en Estados Unidos porque tengo un hijo que que manda a la universidad a darle los estudios que a mí me hubiera encantado ir a la universidad aquí en Estados Unidos pero pues no nací aquí entonces pues esa es mi historia de Fernando y yo como un cubano wow mi respeto es para ese señor pero que triste que triste y yo no iba a permitir que un cubano le eche tierra a un mexicano o sea no lo iba a permitir y estoy trabajando con mi gente mexicana en donde sea aquí aquí estoy trabajando yo sola porque yo lo sé hacer no ocupo nomás me está ayudando un hawaiano en la plomería es lo único pero muy lindos los hawaianos bueno me voy a ir a desayunar corte qué tipo de perro no muerde 15 años guau ay tengo mucha tos ahora mira cuando lo pongo ya llegó mi comida eso que este está bien rico eh aquí gastamos 30 dólares en el desayuno miren me preguntan cuánto se gasta voy desciéndoles lo que voy gastando hoy ya somos mi esposo y yo desayunando aquí en Poké a mí me encanta este carne siempre decía siempre me ha encantado ¿cuánta la carnita esta miren? it's hot miren 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 tiene arroz arroz verde miren qué rico está miren 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 les decía que tiene arroz el otro platillo esta mas saludable este ahora salieron green beans ahora salieron green beans con estos veo con estos son solo fashion es que uno llega viejo si pierdes la vergüenza hasta la vista pierde quien esta perdiendo su vista a los 40 años mi esposa ya ahora si voy a romper dieta ya desayuné y voy a ir por mi chocolate saben porque porque voy a trabajar muy fuerte entonces necesito como ayer estuve en la playa todo el día el sol me bajo energía entonces ocupo mucha azúcar tu me entiendes hi city hi so cute you are so pretty baby I have four puro oh yeah yes oh it's so cute they are so beautiful you bet friend you no need husband ni friend ni boyfriend ni nothing right no more husband right they give me more love you daughter you have husband so you don't need husband you need husband and dog so cute yes so cute ay 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 yo prefiero un perro que tener un esposo o una amiga no se crean estoy bromeando son lindas las amigas son lindas las amigas yo tengo muchas amigas son muy amiguera y las amo y las quiero pero es parte del show eh o sea parte para ser rey ya ven como dice reír el americano y eso que no se ingles chicos eso de la isla que me no se ingles no se ingles hola good morning están chicas i want hot chocolate medial soya milk with cream and soy milk and whipped cream yes yes sweetie ok anything else only that what's your name love amor me llamo amor amor bien anything else today amor oh solo eso mija you'll take your time ok voy a pagar voy a pagar con la tarjeta de mi school viaje a él yo no voy a gastar de mi dinero voy a echarle acá me gusta más usar este nombre que mi nombre saben por qué porque cuando tú mencionas la palabra de amor llega a tu corazón y se siente mucho amor pónganlo en práctica y lo verán miren ando bien quemada de la cara ya necesito un facial con mi amiga nonolulu voy a ir a verla tengo una amiga que tiene un salón de belleza se llama lulu la quiero mucho hay otra amiga en guajiwa que se llama lulu también la quiero mucho cada quien tiene sus personalidades voy a acordar porque me van a bloquear este video hay música aquí voy a esperarme ya está mi hot chocolate chicas miren ahorita vi una señora this is the hot chocolate amor me llamo amor ya no soy Ruth soy amor thank you sweetie y soy Amila ok saludito temprano son las 10 9 traigo el horario volteado son 5 horas de diferencia para mi aquí me encanta venir a dejar chocolate ahí está su amor miren del perrito y le decía no necesitas esposo y si tiene esposo bueno nada más la estaba bromeando le estaba sacando una sonrisa la gente es muy feliz aquí miren mi esposo vamos a ver que está haciendo mi esposo espérense espérense vamos a ver ni sintió que lo vigile estoy checando lo estoy vigilando porque ya los 50 años se alocan los viejos chequenle su celular esposa cada semana hola mi amor ya llegó tu tóxica que es un video baby ya llegó tu tóxica baby do you know who is tóxica te dije ya llegó tu tóxica no soy tóxica Dios oye él lo dice él lo dice mi esposo le dice que no soy tóxica yo soy muy amorosa pero cuando me buscan soy cabra y cuando me enojo como me pongo como el volcán de la vía ahí la verdad aviento lumbra hasta por los ojos casi los mato Dios se crea mi abuela por parte de mi padre dirán que esposa tan buena una mujer como yo tenía casas en renta hotel pequeñito como casas no crean que un hotel for season baby papá tú te vas a ver un ratito y mi abuela baby I want to say mayorema 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 si drink tequila 90 años y tenía novio mi esposa conoció el novio mi abuela se casó con un viejito adinerado o sea mi abuela era interesada para que para que vean lo que es real mi abuela tenía dinero y y era muy mujeriego porque la embarazada la sirvienta de mi abuela mi abuela puso un hotelito como Airbnb así pero en muchos cuartos y tenía su restaurante entonces en ese pueblito mucha gente llegaba y se hospedaba en el hotelito y mi abuela cocinaba tenía gente que le ayudaba y mi abuela mi abuela era muy amorosa muy buena esposa mi amor el labio yo crecí viendo una abuela amorosa pero cuando la hacías enojar le salían las lumbres por los ojos era como un volcán llegó mi esposo que es genético yo soy de carácter muy muy fuerte cuando la gente me provoca cuando me busca cuando me dan tan chisme cuando me provoca y mi abuela aparte era doctora naturista curaba empachos curaba muchas cosas entonces mi abuela se hizo muy famosa chau